Para todas las madres Así me haces falta tú Si algún día quisieras dejarme Por mi madre que lo ibas a ver Ni llorar, ni morir, ni vivir Mucho menos llorar o reír Cuando has visto llorar a las piedras Cuando has visto resecas el mar Dime tú que allí eterno en el mundo No más nuestro amor ya No me cuidas, sensores, guirgueros Vengan todos los que van a escuchar La canción más hermosa del mundo Es la risa de quien quiero más Una canción más hermosa del mundo Es la risa de quien quiero más